¡Hola mi querida y querida Yu! Bienvenida de nuevo al canal y bueno, como veréis en el título del vídeo, traigo los terminados del mes de agosto, ya estamos en septiembre, que ya se nos ha ido casi el verano, que rápido pasa. Y para mí este año, sobre todo más, porque con el tema de la obra y de todo, la Virgen, que bueno, ahora es cuando realmente estoy medio descansando, aunque me faltan algunas cosillas, algunos detalles, estoy deseando veros todos mis nuevos entornos, que la verdad, uno, he ganado un montón de luminosidad y sobre todo las que me seguís por Instagram y Stories, habéis podido ver un poco todos los cambios. Bueno, hoy me he venido arriba con el maquillaje, como se nota que no me he arreglado absolutamente para nada, o sea, esta última semana, este último, vamos, el mes de agosto casi prácticamente no me he arreglado. Dejaré abajo en cajita de información el labial que llevo, que es una mezcla, pero la semana que viene tendréis un vídeo donde enseño todas las novedades, como siempre, de maquillaje, de cuidado, cositas que me han llegado, tengo que contar un montón de cosas. Así que, bueno, intentaré grabarlo para que lo tengáis disponible. Y no me enrollo porque tengo muy poca batería en la cámara y comenzamos, chao, chao. En primer lugar, os enseño que ha acabado este agua micelar de Green Pharmacy, es la de Camomila 3 en 1, que sirve para todo tipo de pieles, incluso para sensibles, delicadas y propensas a irritaciones, sin para menos jabones, colorantes, alcohol ni fragancia. Traen 200, eran 25, 250 mililitros, su precio en primor es de 1,99 y al principio no me gustaba mucho porque aunque decía que no lleva jabón, como veis, luego la fórmula era un poquito pegajosa al principio, pero la verdad es que luego le he tomado el tranquillo y me ha gustado bastante. Y la verdad es que respeta bastante a mi piel, no la enrojece, no la altera, no sé, por el precio que tiene está bastante bien. No repetiré ahora mismo con esta gama porque tengo otra que es de avena, que me envió Green Pharmacy, la probaré. Y luego también me regalaron también de Bioderma como vista, así que tengo un montón de reposición. Pero la verdad es que es típica, buena, bonita, barata. Otra de las cosas que sí, o aconsejo, estoy ya por el segundo bote y es que también he acabado este limpiador, este jabón limpiador de rostro que es para pieles propensas a irritaciones con salvia, sin para menos silicona, colorantes artificiales, también de la marca Green Pharmacy. En primor también lo tenéis disponible, creo que también cuesta el 1,99. Este fue el que me envió la marca y el que tengo en el baño fue una reposición que viste. La verdad es que me gusta muchísimo, ¿por qué? Porque encima de eso, bueno, bonito, barato, sabéis que en Green Pharmacy es una marca más bien natural. Y la verdad, igualmente, a ver, lo que es el maquillaje no lo retira muy bien, sobre todo desde los ojos, no lo retira muy bien que digamos. Siempre tengo que hacer el primer paso con aceite de coco o un bifásico, pero la verdad es que para limpiar la piel está bastante bien. Otra cosa que hemos acabado, más que mis chicos que yo, y es este gel en espuma de Ritual que venía con Glamour, que era de ecolito. Le encanta el olor, sobre todo al peque, le ha gustado muchísimo, no me entretengo mucho. Y bueno, repetiré cuando saquen de nuevo las promociones en Glamour. Otro de mis productos favoritos acabados y que repondré son estas ampollitas de Look Dure, que les he enseñado ya alguna vez, vienen 10 ampollas. La gama que yo cojo es de hidratación profunda, aunque tiene otra gama, de hecho yo he probado también las de contorno de ojo. Y sus precios son de 9,95 en Carrefour, pero sé que se pueden encontrar en otro supermercado. Os dejo aquí abajo la marca Look Dure, y ya os digo, me gusta mucho, sobre todo la utilizo por la mañana, porque por la noche ahora saldrá otra cosita. He acabado con una caja de pañuelos de la marca 100, que bueno, la de Lidl, que como sabéis siempre aprovecho con ella. Aunque ahora también os tengo que enseñar, os enseñaré la próxima semana, que en un supermercado que se llama Dilt, que aquí en Sevilla no hay, pero sí que hay en otras provincias, es super barata, una marca inglesa, y que está las cosas super baratas, he comprado otro de Renova, que viene un mogollón, y por unos 50. Comparad con este, vamos, la variación de precios es casi nada, y encima el otro es Renova. Por ahora no repito, porque tengo reposición. Otro producto de Green Pharmacy que me hicieron llegar fue esta crema corporal, que es de aceite de oliva y aceite de argán. Traía 500 mil litros, ha durado muchísimo, y a ver, el pack allí me gusta, el pan me gusta, sale bastante bien, pero lo que es el producto no me ha convencido, no compraría este producto, porque aunque la fórmula es super densa, es verdad que hidrata muchísimo, pero cuesta mucho extenderla, luego la hidratación no perdura al paso de la hora, y sobre todo si está la piel un poco húmeda, es como que no se integra la crema. Este producto, no, no lo aconsejo. Salen aquí unas toallitas, que estas son de suavines, que creo que les enseñé los otros productos acabados, que lo compré de farmacia, muy buenas, pero bueno, ya tengo reposición de otra del Mercadona. También sale aquí una mascarilla que me regaló mi mar del océano, cuando estaba aquí de vacaciones con nosotras en Sevilla. La compramos en el corte inglés, su precio marca aquí 5,75, pero creo que nos costó menos, y es esta de aquí, la marca No Home Salon Hair Pack, se llama, yo creo, y bueno, dice aquí que nutritivo y relajante, tratamiento capilar, que hidrata y rejuvenece el cabello dañado y seco, tecnología de salones profesionales, que deja un cabello suave y sedoso. Y bueno, lo particular es que traía, aparte de la mascarilla, un gorro, un gorro de plástico para envolver el cabello. La verdad es que lo he dejado eso, actuar 20 minutos, enjuagada, y la verdad es que me ha dejado el cabello bastante guay. No descarto en hacerme con alguna más como esta. Otro producto más de Green Pharmacy, y este, bueno, es el shampoo que normalmente he utilizado, que ya sabéis que lo he enseñado más varias veces. Este es de Argan y Gravada, para cabellos secos, como el mío. Y bueno, este fue el que me regaló también la marca. Y bueno, yo he comprado otro, que ya os enseñaré, porque por variar un poquito, y como digo siempre, este como segundo lavado me va muy bien. También no suele llevar ni colorante, ni silicona, ni nada de eso. Así que por el precio que tiene en Primor, que me parece que era de 1,50, creo. Si no lo miro, 1,29, si no lo dejaré, vamos, son súper económicos. Y la verdad es que, ya veis, la gente que no está acostumbrada a utilizar productos, champú que tengan sales, silicona, etc., cuando prueba esto, dice, madre mía que me ha dejado el pelo como un estropajo. Pero cuando el cabello ya está habituado a que le has quitado todas las siliconas, sales, etc., la verdad es que no se nota la diferencia. Y sale una cosa que encontré cuando empecé el verano, que lo tenía ahí guardado, y como veis estaba entero y lo he tenido que tirar entero. Un efecto inmediato, un gel corporal de Mercadona, de la gama de Li Plus. Y bueno, pues que era como una gelatina que llevaba unas partículas y cuando te lo pones en el cuerpo da así como un efecto de bronceado. Yo lo tenía guardado y mira, se descompuso totalmente la fórmula, está totalmente líquido, así que nada, dinero tirado a la basura. Otras toallitas, estas son las de Mercadona, que no me paro, y sale otro producto más de Green Pharmacy. Este es uno de mis favoritos, de hecho ya tengo reposición, este lo compré yo, pero creo que me queda el de reposición que me envió la marca, vale 250, trae 250 mililitros, y este es un gel de ducha que huele a mandarina y a canela, que te muere. Siempre lo he recomendado muchísimo porque la verdad es que deja un olor súper, súper rico, sobre todo en el baño, no es que perdure, pero la verdad es que hace la sensación del baño muy, muy agradable, además es calmante, relajante, etc. Y me gusta muchísimo, pues claro que repito, porque lo tengo ahí en el baño. Y otro de mis favoritos, que también se ha terminado de este verano, fue que compré en ayer, ya lo viste, y compré esta protección solar gracias a Laura Gamer. Un besazo, Laura, lo dejaré por aquí abajo, bueno, ya no usa su canal, pero dejaré su Instagram porque hace muchos directos y tal. Y bueno, es de la marca Eat Skin, que bueno, me costó creo que 11 euros, que a veces la rebaja, es protección 50, y la verdad es que la textura es bastante ligera, se absorbe bastante bien, luego puede maquillarte sin problema. Ahora mismo no he repetido con ella porque tengo lo de Bioderma, que os enseñé también, y el de Bioderma me va un poquito mejor porque es un fotoprotector, es un poquito más potente que este, también FRAC Top 50. Y bueno, por ahora no repito, pero bueno, cuando me falte, la verdad es que es un muy buen producto, me ha gustado muchísimo. Sale también por aquí estos ambientadores de Primor, que lo compré, que es de la marca, me parece que era de Taillon, es que no lo pone por aquí, y bueno, son de estos de mensajito, creo que me costaron, no sé si fue 1,99 o 2 euros y pico, o sea, es súper barato, me ha durado un montón. Traía 50 mil litros, tengo otro que está todavía en uso, y repetiré con ellos seguro. Cosa que ha acabado, que aunque aquí no se intuye, eran unos polvos decolorantes, ¿por qué? Porque yo en las piernas, lo que es la mitad de las piernas hacia arriba, nunca me hago la cera, tengo mi vello natural, que decoloro incluso con los brazos, y entonces siempre compro lo que es el polvito este decolorante con el agua oxigenada de 20, y me doy así un poquito y me lo decoloro, y nada, pues que se me acaba, que llevaba conmigo años, años y años. Creo que este me lo compré en Francia, pues sí que ha llovido. Al hilo de que se me acabe la decoloración, pues bueno, también he gastado este agua oxigenada. Estos botecitos los compro, son súper económicos para la función que yo quiero, y es de 20 volúmenes, no me acuerdo dónde lo compré, pero ya sabéis, esto es todo barato. César ha acabado con esta crema también facial de Eucerin, que también compré en ayer, era de protección 30, y bueno, como yo dije, yo creía que era de spray, la había comprado para el coche, pero luego me equivoqué. Así que nada, se la di a César, era una textura súper ligera, así que para su piel grasa le venía genial, y se la ha bebido en naimeno, o sea, un mes la ha durado, traía 118 mililitros, porque vienen en onzas, y la verdad que está bien, ahora está terminando una mía que tenía de Seseido, y bueno, pues le seguiré comprando, no sé si de esta barca o de otra, pero me gusta que se vaya protegiendo la piel. Este es algo que compré en Italia, de esto que me pilló cuando, pues hace un año y pico, cuando fui de congreso a Italia, a Milán, pues de hecho que se me olvidó el desodorante, compré este en una farmacia, y era en crema, como los tipos Billy nuestros, y la verdad es que este formato, o sea, es de 35 mililitros, o sea, es dura la vida, además son de los que se supone que son más naturales y tal, pero a mí este formato no me gusta, lo compré porque era barato, porque en el momento me hacía falta, y para no haber cargado el neceser de viaje con más, pero que no, que este formato no me gusta. Tres citas que he acabado, esta ya no me repito más, que es de la marca Unani, una crema facial normal y corriente, bueno, normal y corriente no, porque me encanta, ya creo que me queda una, así que siempre os digo que me gusta mucho, y bueno, que las tenía por ahí, una de L'Oreal, que la suelo utilizar para el cuerpo, esta que es de Naobai, es que dura ni dura, vamos, desde diciembre tengo muestra, y luego una cosa que es más novedosa para vosotras, que son estas toallitas, que ya las compré, si visteis el col de maquillaje de rebaja, compré en rebaja unas toallitas de maquillantes para ojos, de la marca Sephora, las compré por 2 euros, en tienda estaban a 3, vienen 20, y bueno, vienen en paquetitos así de 2, vale, para que tengas para cada ojo, pero son tan potentes, a ver, yo no utilizo máscara waterproof, y también he de decir que no me he hecho maquillaje, como el que llevo ahora mismo puesto, si lo utilizara, o sea, si ahora mismo me desmaquillara, sí que utilizaría una toallita para cada ojo, pero cuando me maquillo normal, que no voy tan cargada, con una toallita tengo, para hacer el primer paso de limpieza, y para quitar todo el exceso de maquillaje, la verdad es que funcionan súper bien, y estoy muy, muy contenta, así que si no la habéis probado, os animo a que la hagáis, porque encima, aunque yo creo que no estén de rebaja, no son muy, o sea, no creo que sean muy caras, y si conocéis una que sea buena, bonita, barata, en comentarios, para que todo el mundo las probemos y sepamos. He acabado con una pasta de dientes, de las que me gustan siempre, siempre utilizo Oral-B, de la gama 3D Wild, y esta es Artifresh, y la verdad es que está muy guay, sabéis que he probado de diferentes gamas, de estas de las 3D Wild, así que tampoco me enrollo. Antes de pasar a todo lo que he desechado de maquillaje, como he explicado, estoy utilizando esta cremita, a ver si lo pongo aquí, esta cremita de Bioderma, que es fotoprotectora, la fotoprotectora AR, está destinada sobre todo a pieles sensibles como la mía, con cuperosis como la mía, porque hace de vaso constructor, para que no se me rompan mis vasos capilares, estoy encantada, tiene un poquito de color, pero no se nota, y es bastante, bastante hidratante, me está ayudando muchísimo, y que os voy a decir, que la recomiendo, que pidáis muestras en vuestras farmacias, si tienen, y si no, para farmacias Bami, que os lo dejaré también aquí abajo, a ver si podéis conseguir alguna muestrecita, la que esté interesada, porque la verdad es que funciona genial, sabéis, de 10 esta crema. Bueno, pues se me fue la batería, así que he tenido que ponerla a cargar un poquito, me falta muy poquito por enseñaros, de hecho, os voy a enseñar, que tengo por aquí, antes de empezar las cosas de maquillaje, que he desechado, que ha sido una cuanta, y bueno, creo que se me ha cortado la cámara, cuando os estaba explicando, que como veréis, aquí en cámara, he gastado un montón, de ampollitas, del famoso Matricium, que si no sabéis lo que es, tengo un vídeo, que subí hace nada, poco, pocas semanas, hace un par de semanas, específico, hablando del producto, y bueno, qué deciros, que se ha convertido en una imprescindible para mí, que viene en este formato de aquí, una caja de 30, lo utilizo un día sí, un día no, porque ya empecé con 5 seguidos, como expliqué en el vídeo, me mantiene la piel súper bien, la verdad, que me está dejando la piel este verano, y la recuperación, fantástica, me preguntaron alguna de las Yuz, si esto es mejor empezarlo después del verano, yo digo que no, que se utilice desde el primer momento, esto no es, como os expliqué, una crema normal, esto es un producto que llega a la dermis, por lo que va a regenerar la piel, es un regenerador tisular, es decir, no una crema, anti mancha, ni anti arruga, ni nada, aunque los beneficios, que se note como expliqué, sí que hace ese efecto anti edad, de flacidez, de regeneración de la piel, de luminosidad, así que cuanto antes se empiece a utilizarlo, mucho mejor, como os dije, podéis conseguirlo en Parafarmacia Bami, y en FAPE, entre otras, y bueno, puedo decir que estoy encantadísima, que noto la piel increíble, yo como os dije, y como digo siempre por Instagram, creo que como he tenido ahora mismo la piel, no la he tenido nunca, así que súper productazo matricio, bueno, salen por aquí, unas series de brochitas, que voy a regalar, no las voy a tirar, si no las voy a regalar, pero algunas es que no me gustan para nada, y otras, pues que no me han salido tan buenas, como por ejemplo, esta que es de Real Technique, creo que era de las originales, es súper dorita, sí, esta es de la original, y lo que no me gusta de ella, es que me pincha un montón, yo la quiero sobre todo, para aplicar la mascarilla y todo eso, pero me pincha muchísimo, así que me deshago de ella, luego me deshago de estas dos de aquí, que es que no me han salido tan buenas, no les hago ningún uso, estas las compré en Bionco, y me salieron súper baratitas, son suaves, las he leído un montón de veces, no pierden pelo, pero sí que se despeluchan un poquito, pero eso como no las uso, y tengo un montón, y ya os enseñaré todas las que me han llegado, digo pues nada, pues las regalo, esta que venía de la paleta Fortune Faber de Brave, de Make a Revolution, que no utilizo para nada, por si alguien quiere utilizarla, y también me deshago de este, que es como una lengua de gato, que es de una marca desconocida, no sé si esto será de Chino Rile o algo, pero bueno, que también no la utilizo, y me deshago de ella. Acabé con este esfoliante enzimático, de calabaza y canela, de la marca Peter Thomas Roth, sabéis que compro la mini talla, que vienen en tres, que viene este, que es el peeling, luego viene otra de pepino calmante, y otra de rosa hidratante, he acalabado, me gusta muchísimo, sé que me iría, un besito iría si me ve, se ha comprado bote grande, no son baratas, o sea, desde el tamaño original, no sé si le costó a ella 50 euros, o por ahí, pero yo siempre, como digo, aprovecho las rebajas de Sephora, cuando las ponen a 12 euros ese pack, porque la verdad es que me dura bastante, porque tengo todo tipo de crema y mascarilla, sale muy bien de precio, y nada, pues sí que repetiré cuando, cuando eso, cuando saquen otra, otra promoción Sephora. Como me deshago de estas sombras de color pop, mira que utilizo otra muchísimo, pero esta la retiro, se llama Glow, y bueno, era este rosita de aquí, y es que la pigmentación de las sombras de color pop, las mate, es una caca de vaca, si con el dedo me cuesta casi cogerlo, o sea, estoy dando, la voy a poner por aquí, la estoy tendiendo, tiene la misma sensación cremosita que la otra, y a priori, si la veis, dice, pues funciona bien, pero esto, cuando lo pone en el párpado, caca de vaca, o sea, es decir, no me gusta para nada, igual que las de Shime, la otra, son súper famosas, van súper bien, las mates de color pop, no las quiero. Y luego, enseño por último, estas dos máscaras de pestañas, esta es la Roller Lash de Benefit, acabé ya con la última que tenía, que conseguí con la promoción de Glamour, por 3 euritos, así que viene muy bien, su precio normal de esta mitad ya es de 10 euros, no es cara, la verdad es que una máscara súper buena, la verdad me gusta muchísimo, cómo deja la pestaña, y bueno, pues si pillo rebajilla, la compraré, porque ahora he comprado otra, que ya os enseñaré, y bueno, por ahora no repito, pero sí que volvería a ella, porque es muy buen producto, y luego me encontré limpiando mi coche, esta de aquí de Bobbi Brown, que estaba la pobre seca, no lo siguiente, llevaba este bupillón de aquí, yo me acuerdo que también, creo que me lo regalaron, en una compra que hice, en el corte inglés, iba bien, pero como ya hace tanto tiempo, es que ni me acuerdo. Pues nada, mi Yu, apañándome el moño que estoy, que ya no sé ni cómo ponerme el pelo, pues nada, que como siempre, que espero que hayáis echar un buen rato de juego, conmigo, que si tenéis alguna duda, algún comentario, alguna cosilla, algún producto de lo que he indicado, que nos puedan ayudar a todas, pues nada, como siempre, en comentarios, deciros que toda la gente que se incorpore, o ya esté incorporada al trabajo, que mucho ánimo, a mí me queda todavía un poquito más de vacaciones, pero bueno, a ver, a ver cómo llevamos, también mucho ánimo a todos esos padres, que están con la vuelta al cole, haciendo, bueno, la cuesta de septiembre, igual que hay la de enero, pues la de septiembre, así que muchísimos ánimo a todas mis yucas, aquí estaremos para, pues eso, para divertiros un ratejo, un ratejo, y si nada, si te ha gustado, pues como me dais un like así, para que yo os sienta en el corazón, que aunque no me escribáis comentarios, pues un like siempre me ayuda a saber que os ha gustado, y que bueno, que si es la primera vez que me veis, y entráis en el canal, y os gustó, pues yo soy Pilar, y os podéis suscribir aquí abajito, gratuitamente, y nada, por mi parte, nada más, como siempre os digo, que si hay muy felices, y que nos vemos en el próximo vídeo, mi Yu.